Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas. Y es que en esa preciosa localidad se encuentra María Pérez en Gutiérrez. María, buenos días. Hola, buenos días. María Pérez es integrante de la Asociación Libera Femina, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿desde cuándo está este colectivo? ¿Desde cuándo estáis funcionando, María? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, esta asociación como tal conformada llevamos un año, año y medio, pero como colectivo pues llevamos ya cuatro o cinco años. Sí. ¿Y qué actividades hacéis durante todo ese tiempo? ¿Qué realizáis? Cuéntanos. Bueno, durante todo el año hacemos varias. En cuestión de feminismo, ya sabéis, hay dos fechas muy marcadas en el año. Una es el 8 de marzo. Sí. Donde se celebra, bueno, pues el Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Y luego hay otra fecha que es el 25 de noviembre, que es donde, bueno, más bien se recuerda que existe la lacra de la violencia de género y es el día contra esa violencia. O sea, el 25 de noviembre. Sí. El Día contra la violencia de género. Entonces, bueno, a lo largo del año, pues en torno a esas dos fechas se hacen muchas actividades. Nosotras hemos hecho ya muchas cositas. Hemos hecho teatros, hemos hecho mesas redondas, hemos hecho, bueno, la última actividad esta de la escalera que la hemos inaugurado ahora en agosto. Así es. Y bueno, pues eso, con la idea de que, bueno, queremos reflejar eso, que el feminismo no se quede ahí anclado en esas dos fechas, porque el feminismo hay que hacerlo todo el año. Los micromachismos están en las colas de los supermercados, en cualquier bar, en cualquier chiringuito, te encuentras con situaciones en las que tenemos que estar cada vez más presentes, ¿no? Sí. Así que, bueno, ese es nuestro objetivo. El mío y de mis compañeras es ese, que el feminismo se vea todo el año, ¿no? Y se trabaje todo el año. ¿Sois muchas, María? ¿Pertenecéis mucho a esta asociación? ¿Perdón? ¿Que si sois muchas? ¿Sois muchas integrantes? Pues cada vez más, cada vez más. Eso es bueno. Desde que estamos formadas como asociación, estamos teniendo cada vez más socias numerarias. Tenemos ahí una pequeña cuota de 12 euros al año, ¿no? Sí, claro. Algo más o menos simbólico, ¿no? Y bueno, luego las que trabajamos en la asociación, digamos, aunque estamos totalmente abiertas, pues somos unas 12, 15 mujeres las que estamos ahí al pie del cañón. Sí. Bueno, se ha inaugurado, como tú bien decías hace un momentito, una escalera diversa y feminista en la calle Santa Clara de la localidad tan bonita como es Ayamonte. Una escalera que yo he visto en la fotografía y es preciosa. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos. La idea surgió porque en este caso yo sigo la… bueno, soy la que encargada de llevar las redes sociales. Entonces, por ese motivo estoy en contacto con muchas compañeras de toda España y del mundo. En este caso fue una iniciativa que hicieron las compañeras de Café Feminista de Cádiz. Que, claro, que nos seguimos, nos escribimos, nos apoyamos en nuestras actividades, compartimos nuestras cosas. Y vi… pues que hicieron una escalera. Sí. La que hicieron ellas era mucho más… era más larga. Sí. Y era así en un contexto así verde, ¿no? Era como un parque y tal. Y me encantó. Me quedé totalmente enamorada. Digo, ¡qué bonito, por favor! Sí, queda muy bonito. Esto tenemos que hacerlo. Así que por eso fue. Porque vi algo… una iniciativa de unas compañeras y… Y me… vamos, que me sumé al carro, que me la apunté. Digo, esto lo tenemos que hacer aquí en Ayamonte, como sea. Y bueno, además… Aunque ha costado un poco de trabajo, pero bueno. Y el diseño, María, ¿quién lo ha elegido? Las frases… ¡Uf! Ha sido… ha sido laborioso. Ha sido dos meses, Isabel, y meses de consensuación. Porque es que tenemos todo el mundo… todas mis compañeras tenemos muchas ideas. Sí. Entonces eso ha sido, pues fíjate, pues ponernos de acuerdo de qué frase… Porque tantas frases feministas tan importantes… Verdad. Porque queríamos reflejar, pues todo, ¿no? Faltan escalones, faltan escalones, María, faltan escalones para tantas frases, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Entonces tuvimos que ser, pues eso, elegir, ¿no? Sí. Pero teníamos claro que los mensajes tenían que ser… Primero, primero condenar la violencia de género, ¿no? Sí, fundamental. Esa lacra. Luego la forma en que nos comportamos en la calle. Esa forma de juzgar que cuando se comete alguna violación, algún crimen, siempre se recurre a eso de… Que se llevaba la salda muy corta, ¿no? Sí. Luego también, nosotras, por ejemplo, Libera Femina, no todas las feministas son… Yo sé que hay compañeras feministas que no apoyan la causa LGTBI, nosotras sí. Nosotras vemos esa lucha como una lucha paralela a la nuestra, ¿no? Sí. Entonces, también eso tenía que estar. Mensaje LGTBI, ¿vale? Luego, a ver qué más cositas teníamos por ahí. Pues eso de que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Sí. En fin, ahí tuvimos mucho tiempo también todo este invierno. Sí. Para ver qué poníamos. Porque teníamos diez escalones que finalmente, bueno, los vecinos de allí, de esa calle… Luego hay unos escalones más hacia adelante, no sé si lo has visto. Y sí que es verdad que se podía haber pintado también lo demás, pero bueno. Bueno. En principio son estas diez. Poca a poco, ¿no, María? Poca a poco. Poca a poco. Hay mucho por lo que luchar, ¿verdad, María? Hay mucho. Muchísimo a diario. En este acto, Isabel, del viernes pasado, pues fue bastante emocionante porque, claro, ya sabes la situación que están pasando, las ganas, ¿no? Las mujeres las ganas. Así te lo iba a comentar porque precisamente esa frase, ¿no?, de las mujeres no somos tierra de conquista. Exacto. Viene muy bien ahora mismo para lo que están sufriendo, esa guerra que hay contra las mujeres, una guerra en general, pero sobre todo contra las mujeres en Afganistán, ¿no? Qué crueldad, ¿no? El acto en sí estuvo totalmente dedicado a ellas, a las mujeres afganas, porque, como ya sabes, los talibanes se han hecho ahí con el poder y a las mujeres se les reduce la vida a que no pueden, o sea… A nada. No pueden ni ir a la escuela, no pueden ir a comprar y, por supuesto, no pueden vestir la ropa que quieran. Claro. Y no pueden salir solas. Sí, lo que se les espera, pues, es bastante triste, lamentable y, bueno, de hecho, ya hay concentraciones convocadas. Creo que en Huelva ya están haciendo algo para manifestarnos en apoyo a las mujeres afganas. Es lógico, María, que se realicen ese tipo de manifestaciones, puesto que se están los derechos humanos. Ya no hablamos como mujeres, es como el derecho humano a la libertad, ¿no?, de cada ser humano, ¿no? O sea, que creo que nos tenemos que unir todos y todas en esa lucha para ayudar a estas mujeres, a las niñas, a los niños y a los hombres que lo están pasando allí en este momento tan mal, ¿verdad? Claro, es que la lucha de las mujeres afecta a toda la sociedad. Claro, así es. Eso es algo que también cuesta mucho, ¿no?, que parece que esto es algo de género y es que el feminismo simplemente lo que quiere es igualdad entre las personas, es que no es nada más que eso. Lo que pasa es que se difumina o se tergiversa el mensaje, ¿no? Sí. Se politiza también. Sí. Y, bueno, el feminismo es mucho más, está totalmente, es política, porque todo es política, todo lo que hagamos reivindicativamente hablando es política. Sí. Pero yo creo que es un movimiento mucho más social y que atañe a toda la sociedad, ¿no? Beneficia a toda la sociedad, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis en mente? Bueno, pues mira, ahora mismo llevamos un verano que no hemos parado. Hemos hecho también muchísimas, mucho, ¿cómo se dice? ¿Merchandising? Sí, 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 sí. Hemos hecho unas camisetas, hemos hecho bolsos, hemos hecho un mercadillo solidario con mujeres también de la asociación Las Amayas de Huelva, son artesanas. Hemos hecho un mercadillo con ellas. Y esta actividad tan simple nos ha tenido, esta actividad de las escaleras nos ha tenido bastante liadas. Sí. Porque, en fin, aunque somos unas cuantas, pero bueno, estamos todas trabajando, hay que ponerse de acuerdo y, en fin, quita más tiempo del que crees. Claro que sí. La burocracia también del Ayuntamiento de los Permisos, como también estaba en esa calle de Santa Clara. Sí. Que está declarada de patrimonio, ¿no? Sí. Entonces, pues han sido más lentos, evidentemente, los trámites. Sí. Y bueno, y ahora, en cuanto a las actividades que vamos a hacer, pues ahora es que tenemos que reunirnos. Es que esto lo inauguramos el viernes y ahora mismo tenemos que hacer una asamblea. Por cierto, invitamos a todas las mujeres que quieran sumarse a nosotras. Somos una asociación no mixta, eso sí es verdad. Somos solo de mujeres, pero invitamos a cualquiera que se quiera sumar a nosotras. Sí. Y ahora haremos una asamblea donde, pues, precisamente hablaremos de esas cosas. Hacemos un balance del año, que lo terminamos este año aquí. Sí. Normalmente se termina en marzo o en junio con lo del orgullo, pero este año hemos terminado en agosto. Haremos balance y propondremos ya con miras a las actividades del próximo curso, digamos. Eres la responsable de las redes sociales. ¿Por dónde podemos seguiros? ¿Dónde estáis? Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Sí. En Facebook es Libera Femina Allamonte y en Instagram también, Libera Femina Allamonte. Además, ahí tienen hasta tu teléfono, porque yo a través del Facebook es como os he encontrado. Sí, sí. Tengo el mío personal. De momento no tenemos teléfono de la asociación, así que está el mío. Sí. Así que para cualquier cosa. ¿Tenéis una sede? Tenemos una sede en el mercado de abastos de Allamonte, en la planta de arriba. Sí. Y nada, lo que pasa es que últimamente, la verdad, no estamos haciendo uso de él por el tema del COVID. Claro. Todavía estamos haciendo asambleas online. Claro, claro. Y eso, y las manualidades y las cosas que hemos tenido que hacer las hemos hecho pequeños grupos, muy reducidos. Pero bueno, allí tenemos nuestra sede, sí. María, ha sido un placer de verdad hablar contigo. Felicidades por esa escalera tan bonita, con frases por la igualdad, feministas y en apoyo al colectivo LGTBI. Enhorabuena, porque queda preciosa. Veremos la fotografía a través del Facebook. Yo invito a todas las personas que entren en vuestra página. Seguiremos en contacto, si te parece, para seguir un poco cómo vais a funcionar, el tema del apoyo a las mujeres afganas, si te parece, ¿vale? Para darle un poquito de promoción a todo. Estamos en contacto, Isabel, ¿vale? Por supuesto que sí. Ha sido un placer, de verdad, hablar contigo. Igualmente, encantada, muy amable. Muchas gracias, María. Adiós. 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 Radio Cartagena. Más y más pelotazos. No dejamos de ponerte la mejor música. Radio Cartagena.